Música Picar perejil no es difícil, ven acompáñame y yo te enseño Tengo acá entonces un ramo de perejil como tu lo ves limpio, bien lavado Tienes cuidado de enrollarlo, acá, mirá Para que sí podamos unirlo y hunde su punta Con un cuchillo bien filudo, mi mano se engarra Y comienza a adoptar con confianza Te detienes, reacomodas tu mano con el perejil y continuamos Nuevamente me detengo, reacomodo, continuo Mira que fácil estirar perejil Música 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 Música